familia muchas gracias a un fin de vez a cubrir el amor a la anfitriona ya que me mando por invitarme nosotros los molina somos somos una familia de votos desde mi abuela todo fiel de la primera persona que se hizo un análisis de sangre fue mi bisabuela de ahí donde viene la gota gorda es el momento ya la gota gorda mi mamá tenía un carácter terminado de tener un carácter una vez yo venía a la escuela caminando y sentí una bronca y uno se armó la nota que se llamó la gota suena y mamá no era que había una bronca pero no pensando en eeuu hay veces que la gente de eeuu yo tengo una amiga que llegó de eeuu se robó dos refrescos de limón y yo escondía apurar mirando y de pronto viene un borracho caminando y ella en la parte de atrás le quedó para la baja así y había viento y son los números que se usan ahora que son que me van adentro así y morarse caminando y se oye a votar un culo nuevo hoy que hubo los tres de un toquecito de venta y fue para él y se hacía a ellos y la mujer se despertó y soltó a dos refrescos y no me estímulo porque aquí y de por año y yo no quiero seguir hablando de mi familia yo quiero presentar a mi hermana gemela a ñu ñu para que hable a mí aplausos para ñu ñu hola además no es ñu ñu es lúlú porque cuando yo empecé en este mundo mío de la farámbula de lo jugó porque este cuerpo lo ahungó el primero que me presentó fue un pájaro amigo mío lo amiguísimo que la gente pero me apañó el mes y no lo dijo ñu ñu ay mira qué cosa más que la brillo se emboló este ahora no porque estoy muy desnutrida empecé a ser la 10 de la lástima que él come la 10 de la lástima bueno que hay que ir a no botar algo en la mesa y si tú vas a botar el flam ay qué lástima para adentro ay el pollo frito que lo tuve a botar ay qué lástima para adentro ay el arroz frito como lo tuve a botar para adentro que lástima no lo vote ahora lo que va a hacer coman chocolate coman chocolate que el chocolate va a ser pesco no me crees no me crees no me crees el chocolate que cosa ahí de donde viene de la coco a la coco a que cosa es la coco a que es la coco a una mata que lo que comer baja de peso y hierma y el chocolate viene una mata baja de peso bueno yo trabajé en un gobo pero que hacía este cuerpo salía así salía en cuera con una liguita puesta aquí la gente me ponía billetes en la liguita yo vengo de un pueblo que se llama huevín ay Dios mío este pelo mío que me lo tenía hace poco y me nula la vista porque yo si no me lo plancho porque las muchachas últimamente cada que se plantea el pedo sigue para abajo y se plancha la naca dificilísimo eso en el pueblo vio huevín una vez fuera televisión porque eran cosas así extrañas y la gente estaba tomando y mira tenemos una historia y el tipo con la cámara así con la televisión en el arte y me dice mira una vez aquí se vendió una chiva que era muy bien y el pueblo y todo el mundo para el mundo buscando la chiva y con todos los hombres tomando y buscando la chiva hasta que la chiva apareció y los hombres no hay mucha gente en el pueblo no hay mucha gente en el pueblo y todo el mundo oye mire por favor que este es una televisión que se pone donde nuestro mundo háganme algo que sea dramático pero no tan fuerte y en ese momento lo estaba oyendo digo una vez se metió víctor molina no pudieron grabarlo no 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 no